Para amar a nuestra madre, para amar a nuestras familias. Mi papá, después de pasar 60 años en hechicerías y brujerías, en falta de entendimiento, falta de capacidad, falta de conocimiento, en ignorancia, sucedió algo en la familia en la que murió un hermano mío. Un vehículo se lo llevó de encuentro, él iba en una motora pequeña. Y el Señor me dijo que mi papá había hecho un acuerdo con el enemigo por uno de sus hijos. Yo hacía tiempo venía sintiendo esa carga de que algo así había sucedido. Porque todo el que va donde brujos tiene que hacer un acuerdo. Con el enemigo, o sea, con el diablo, lleva a los reprendas. Y mi papá había hecho un acuerdo. Y a ese joven, un prospecto pelotero, no pudo nunca desarrollarse. Tremendo pitcher, cada vez que lo iban a examinar o a probar para filmarlo para las grandes ligas. No podía, tenía un problema, porque el enemigo no lo dejaba. O le dolió una rodilla, o le dolió algo pasaba que el joven nunca pudo ser firmado para grandes ligas. Porque ya tenía una maldición encima que mi papá lamentablemente, por falta de entendimiento, había hecho. Señor, reprenda y libere a mi familia de toda cadena y toda atadura, bendito Dios. Y ese joven va a trabajar de un pueblo a otro, o sea, de San Pedro de Macorís, donde él nació, hacia la Romana. Y un vehículo se lo lleva de encuentro, en una madrugada, lo desbarata. Ellos querían que yo fuera al entierro, o que fueran, yo les dije, ¿para qué? El para qué no fue un orgullo, el para qué no fue una falta de dolor por mi hermano. Es que me dolía tanto, que más me dolía que mi papá haya hecho un acuerdo con el enemigo para entregar a uno de sus hijos a favor de dinero. Qué estupidez más grande puede tener una persona que se atreve a cambiar un hijo por dinero. Y en ese nivel de ignorancia que él vivía, yo una vez quise dormir en casa de mi padre. Hacía mucho no iba porque estaba en Estados Unidos. Teníamos una feria en el estadio Tetelo Vargas, en San Pedro de Macorís, uno de los hermanos míos, y yo le estaba ayudando. Y traté de dormir allá. Después de 20 años que no iba, o que no dormía allí, o más de 20 años. El asunto es que habían unos demonios tan grandes allí, no más grandes que el Señor. Pero habían unos espíritus de contradicción y situación. Que como ya yo estaba con el Señor, no me dejaban dormir. Era de sueño en sueño y de situación en situación, en cuanto me acosté. Y yo comencé a reprender. Y salí de aquella casa. Y me mantuve en la galería, afuera. Hasta que llegó el alba y hasta que pasó un vehículo para llevarme a la capital donde vivía. Hablando con mi papá cuando murió, mi hermano, primero esa vez se lo dije. Porque no puedes dormir en tu casa por los demonios que tienes allí. Porque todo el que tiene cuadros, todo el que prende vela, todo el que cree en brujos, todo el que cree en hechicería, está con el diablo. Entienda eso claro, porque yo lo he vivido y sé lo que significa. Y Dios me libertó de ese ambiente. A él le doy la gloria y doy testimonio en este día 24 de julio. ¿Por qué? Porque si no lo digo, yo soy parte y soy culpable de que usted, si está en eso, no levante su cabeza y eche en el fuego toda esa basura de cuadros y todo eso que tiene que ver con cosas que nada más le hacen daño a su familia. Comprenda eso, de que Dios es el único que puede salvar su vida, de que Dios es el único que puede libertar a su familia y de que Dios es el único que puede liberarlo o liberar a su familia completa de las ataduras del enemigo. Y haber vivido en ese ambiente, gracias a Dios, sin creer en ellos, aunque en algún momento me dejaba confundir por cualquier situación, porque aquí por donde quiera parecía algo distinto. Mi papá fue el padrino de Sammy Sosa y de su hermano, o de su hermano, o sea, del hermano de Sammy Sosa. Era compadre de la mamá de Sammy Sosa, quienes son brujos y quienes bregan con hechicerías y quienes bregan con diabluras. Jehová los reprenda. ¿Por qué no avanzó más y solamente veía las riquezas viviendo en pobreza mental? Porque el enemigo no permite que a ti te dé luz porque estás viviendo en la oscuridad. Solamente Jesucristo es luz para los pueblos. Solo Jesucristo puede darte vida. Solo Jesucristo puede darte abundancia. Dios es el dueño del oro y la plata. Fue quien hizo los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Aquí el enemigo no ha hecho nada, nada más que daño. Y no ha podido quitarme la vida a mí, que lo ha intentado en muchas ocasiones. Porque Dios me protege, Dios me guía y Dios me orienta. A él sí a la gloria. Dios es mi única esperanza. Dios es el que ha hecho milagros y me da la victoria. Y más ahora que estoy en sus pasos, firme y fiel, siguiendo hacia adelante. Habiendo, mi papá ha tenido bodegas y tenido negocio y tenido muchísimas cosas. Se lo perdió todo. A la hora de morir, murió un pobre. Con una bodeguita toda arruinada. Con un edificio todo arruinado. Porque su acuerdo era con el enemigo, no con Dios. Pero yo le doy gracias a Dios, que después de muerto mi hermano, yo le comunico a mi padre, que si él no busca de la presencia del Señor y echa fuera todos esos cuadros, el diablo se lo iba a llevar. Como se llevó a mi hermano. Y no es un término que se le debe decir a un padre. Pero si el padre no está siguiendo los caminos de Dios, es verdad que el diablo se lo lleva. Y yo le hablé y le ministré la palabra. Y le doy gracias a Dios, que dentro de su gravedad, él aceptó al Señor. Y el Señor lo perdonó. Y no fue al infierno, que era donde iba a ir. ¿Se atreve usted a romper esa cadena, esa atadura, esos cuadros, quebrarlos y echarlos en la basura? Esos cuadros no tienen ningún tipo de poder, por favor. Esa vela no tiene poder, esos arreglos no tienen poder. Poder tiene el Señor, que hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Él fue que hizo al ángel, y el ángel queriendo envidiosamente ser Dios, Dios lo destituyó. Y lo convirtió en un ángel malo. ¿Sabía usted que puede ser liberado? ¿Sabía usted que puede ser libertado? ¿Sabía usted que Dios le puede dar una vida restaurada? Entienda esta parte. Tenga fe en el Señor, y pon tu fe en el Señor. Y el milagro Dios lo hará. Con fe en el Señor. Y tú vas a ser restaurado, tu familia va a ser restaurada. Tú vas a tener desenvolvimiento. No temas. Sé valiente. Y esfuérzate. Porque ninguno ha podido mantenerse rico con la riqueza que el enemigo ha dado. Y le voy a poner varios ejemplos. ¿Dónde están los traficantes que siempre estaban en las botánicas y con el dinero y las matanzas y todas las diabluras que hacían? ¿Dónde están unos muertos y otros en la cárcel? ¿Dónde están los bodegueros que han hecho acuerdos con el enemigo? Han perdido la bodega y están pobres. ¿Dónde están los ferreteros? ¿Dónde están los dueños de negocios? ¿Dónde están los dueños de bakery? ¿Dónde están los dueños que han hecho acuerdos con el enemigo y han puesto cuadros y herraduras? ¿Usted no se da cuenta que una herradura es lo que pisa un caballo? ¿Y cómo usted cree que una herradura, si está pisada por un caballo, ¿cómo usted cree que puede ser eso un símbolo de victoria? Eso es estúpido. Levántese en el nombre de Cristo Jesús. Rompa todas esas asquerosidades y confíe en el Señor. Busque de la palabra. Ingiera de ella. Bendito sea el Señor que le va a dar liberación, le va a dar libertad y le va a permitir una mejor unción y una bendición. Bendito sea Dios. Ningún cuadro, ninguna vela, ningún nada le va a dar. Nunca nada. Lo puede simular. Lo pone a jugar. Lo pone a desperdiciar su dinero. Lo pone a fumar. Lo pone a usar droga. Lo pone a usar ron, licor, cualquier cosa. La pone a prostituirse. Entonces, todo lo que hace el enemigo. Lo pone a matar para robar, para buscar dinero, para darle a los brujos. Y los brujos viviendo bien de su ignorancia. No se deje envolver en ignorancia. Se es inteligente que Dios le dio capacidades, le dio inteligencia. Aprenda nuevos oficios. Por estos canales vamos a estar enseñando muchas cosas para que usted salga adelante. No se deje envolver más. Permita que el Espíritu Santo de Dios lo liberte y lo bendiga. Que aunque usted ande en valles de sombra y de muerte, no temerá mal alguno, porque Dios estará con usted. Y va a permitir que su copa se rebose de salud, de fortaleza, de riquezas, porque Dios es el dueño de las riquezas. O usted no ha visto el mar, cuántas riquezas tiene. No ve la tierra, que pasa un ciclón y en algunos meses vuelve todo, sin que nadie lo siembre. Y todo se restaura. Dios es el que lo hace. Dios toma el agua. Si en el este de Estados Unidos, como en su país, no hay agua. Él la trae del oeste, la trae del este y la vacía en el oeste. Dios lo hace como Él quiere. Recuérdense que el agua sube diariamente. Diariamente llueve para arriba. Diariamente llueve para arriba. Usted se levanta temprano y encuentra las hojas mojaditas. ¿Y quién las roció? El Señor sacó de la tierra, sacó agua, roció los árboles. Les roció las flores, roció todo. Y siguió y llevó agua a las nubes para transportarla. Ese es su medio de transportación de agua. Para transportarla a otro país, a otro lugar. Dios lo hace. Usted no lo puede hacer ni yo tampoco. ¿Por qué tantas situaciones en California? ¿Por qué la mayoría está creyendo en brujería y en cuantas cosas? Y en hechicería y en agoreros y en gente que lo que hacen es desviar la atención del Señor. Por eso se suceden tantas cosas en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué tantas situaciones? Porque mucha gente lo que está creyendo, al que lee la carta, que es lo mismo repetido de forma distinta, al que lee los horóscopos, que es lo mismo repetido de diferentes ocasiones. Le digo el truco que usan los que leen los horóscopos. Son 100 números. Ellos tienen el número del 1 al 100. Y ellos hacen una combinación de 4 números. Como es una combinación de 4 números, y son 12 signos zodiacales, a uno le dan estos números, a otro le dan estos, a otro le dan estos, a otro le dan esto, a otro le dan esto.